Sirva otra copa Señor cantinero, quiero morirme tomando licor Por una hembra que se ha marchado con otro hombre matando mi amor Cuántas mujeres hay en el mundo que por dinero venden su amor Pero los hombres que son bien machos solo se entregan sin condición Siento un vacío aquí en el pecho, quiero arrancarme el corazón Pero aunque sufra por esa ingrata, yo soy un macho y tengo mi honor El tiempo pasa y arrieros somos, sirva otra copa y brindemos los dos Porque hay heridas que solo cierran con cien mil copas llenas de licor Uno se entrega completamente Pero recibes una traición No les importa lo que tú sientes y te destrozan el corazón Con esto amigo, quiero decirte que nunca pagues a una mujer Si te abandona, guarda tu orgullo, que hay mil mujeres por conocer El tiempo pasa y arrieros somos, tarde o temprano tendrás que pagar Porque la vida es una ruleta y el perdedor también puede ganar Ya me despido, adiós amigo, voy a pedirte por última vez Que si la encuentras dile a esa ingrata, que solo un hombre la pudo querer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!